Bueno, y acá seguimos mostrando los pedales de Joaquín Chilano en su fase ya casi de un 80% digamos, ¿no? De construcción, 80-90% empezamos mostrándolo. Acá tenemos un tubo Scream, ¿no? Que sería como un simulador de distorsión de válvulas, ¿no? Y acá contamos con tres controles. Que sería el primero que tenemos aquí. Después la gente puede elegir la pedrilla, ¿no? Ahí está. Ese es el volumen, ¿cierto? La distorsión. Ahí está apagado. Ya declara que esto es construcción 100% nacional de la industria argentina, más precisamente de Córdoba, ¿sí? Todo con una carcasa como este de aluminio. Las pedrillitas son después del gusto del cliente. Ahora vamos a ponerse el héroe de la ciudad. Pero no se nos da un buen punto. No le doy una cadena, ¿no? No le doy una cadena. No le doy una cadena. No le doy una cadena. Y ahora vamos a poner un método. el auto guapo que puede ser pronto mucha más información ya así vamos a tener de estos pedales 100% industria argentina nos veremos entonces en otro video